Pero bueno, oigan, ¿y qué creen? Están sacando una foto, ¿se acuerdan que Sian se la pasaba diciendo que era pobre, que nunca tuvo oportunidades y que no sé qué? Pues miren, siguen relatándolo y lo siguen sacando y resulta que sacan una foto del pasado donde Sian sale con Brini Spears en un concierto A ver, me voy a pedirle, espérame, me voy a pedirle porque no lo vamos a ver, espérame, me voy a pedirle el cuadrito porque no lo voy a ver en unos días entonces ya se va a trabajar Nos vemos en un día Nos salgo un ratito Este ¿Qué pasa? Ah, bueno, pero es que no lo voy a ver en unos días porque lo mandan de viaje entonces no estamos despidiendo Bueno Resulta que la señora el señor Sian Mira, aquí dice Emanuel Pérez Pérez, de su cuenta lo tomamos y dice, aquí tienen al pobrecito de Sian Chong que compró un ticket VIP con valor de más de 2.500 dólares, de acuerdo con el DuPost que incluía un meet and greet con Brini Spears en su residencia en Las Vegas eso gasta un pobre niño que come jergas fritas su papá es Juan Osorio el Juan Osorio de Cuba o sea, como que el productor más importante Gía, ven mamá para acá Gía, Gía es que trae un amor con mi papá pero bueno entonces la cosa aquí es que pues así como tan pobrecito tan pobrecito pues no era Sian Chong Sian Chong entonces cada vez le están sacando más sus trapitos al sol y más sus mentiras de que supuestamente no tenía dinero y que era pobre y que no sé qué y que no sé cuánto pues para que vean que eso cuento que se lo vaya a creer otra persona sinceramente ¿no? oigan este vamos a saludar a la gente del Facebook porque no he saludado a la gente de mi Facebook hermoso vamos acá con la gente del Facebook vamos a ver quién está aquí con nosotros en vivo me estoy metido en este momento vamos a ver quién anda por acá aquí está ay somos 500 en Facebook muchas gracias está Blanca López García García Judith Guanajuato Guanajuato MP Melissa Grajeda sí Sabina cae mal pero se topó con las montes que son muy entronas claro Elizabeth Zarao Escobar Jerry García Nancy Berenice Santillana Peña Blanca Estela Anabel Valle Luisa Medina Baizabal Montserrat Gutiérrez Janet Damián Garavita también está por acá Raquel Martínez Luz Helena Sánchez Lara Verónica Espinosa Luna Gitana también nos está saludando por acá Fábata Cornejo ay quién más anda por acá Claudia G saludos Mix te veo todas las mañanas gracias Dulce H HCL también nos está saludando Lucero Álvarez Calleja Erika Rodríguez Hernández también nos está saludando Tete Castillo gracias Tete Marcela Tobar bueno somos muchos muchos conectados Vanessa Islas saludos eres el mejor gracias Vanessa Ceci Monar que también nos saluda de Nogales Arizona Lupita Pérez oye bueno Yareli Arballo desde San Luis Sonora Yadira Montes muchas gracias querido público gracias 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 por estar aquí con nosotros ay nos mandaron un donativo Daniel Genis nos manda dos dólares muchas gracias amigo que Dios te dé más gracias 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 bueno pues vámonos con más chisme 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 chisme